¡Adentro! Es hijo de las tinieblas alácido mudanciando Envuelto en cuero de luna con sus latidos de gano En tablas el chisperío maníngalo fue criando Del ámpago y al arido repique el risco en sus botas El ere llama a la noche a veces le queda corta El alma se le despeña perdido tras de una copla Bravura de los malampos lastima su pecho abierto Viruta dolor y parche sin copa de un lamento A su pie muere la noche presa que odiabrero Viene a buscarlo la noche con maldiciones y truenos Nostro de zámbado no se ha escondido en su baño eno De un beso quiere llevarlo la niña de los infiernos Carcajada de los brujos eriza la chacarera Hay fuego en el escenario comienza la renidera El en diablo no le afloja aunque bailando se muera Desafiante con el poncho, polvareda y reboleo Se levanta y grite herido, boleadora y zapateo A sus pies muere la noche presa que odiabrero Pentejos de mi pueblo Y no pude encontrar más que soledad Y derrumbarse todo lo que soñaba ayer Tan cruel es la ausencia Solo guardo los recuerdos Tardes de barro y pájaros de papel Si en alguno de ellos pudiera regresar ¿Dónde nací? ¿Cómo estará? Vine a gritar Si en este huay no pudiera llegar Para cantar en carnaval Y en la querida me quiero quedar A llorando Siempre viva Cierro los ojos y tengo todo el sol Besando el rostro indio de mis hermanos Y toda la inmensidad ¿Dónde queda este acento? Y esta sencilla forma para expresar Lo que un jujeño siente lejos de su lugar Y su raíz ¿Cómo estará? Vine a gritar Si en este huay no pudiera llegar Para cantar en carnaval Y en la querida me quiero quedar ¿Cómo estará? Vine a gritar Si en este huay no pudiera llegar Para cantar en carnaval Y en la querida me quiero quedar ¿Cómo estará? Vine a gritar Si en este huay no pudiera llegar Para cantar en carnaval Y en la querida me quiero quedar Gracias por ver el video Tu sonrisa como el sol quemó mi vida amándote Ese tiempo que se fue nos buscará por nuestro amor Tus ojos me gritaban al partir, mis labios se apretaban sin hablar Por no decir, por no gritar amor y amor, quédate El rosal de mi jardín ya despertó buscándote El otoño ya se fue, la tarde gris llena de ti No culpes al silencio por ser cruel, la duda también mata sin querer Por no decir, por no gritar, quédate En mis cartas te diré cómo es la vida Sin tu presencia y mi voz te llevará Poema triste de una canción No olvides que estoy lejos yo también Ni tú ni yo sabemos la razón por no decir, por no gritar Quédate en mi amor Quédate en mi amor Quédate en mi amor Ni tú 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 rough Otuño y civis Nuestra noche, juntos los dos, no existe nada en la tierra Solo un amor que desocó su tallo sobre la arena Nuestra noche, juntos los dos, no existe nada en la tierra Solo un amor que desocó su tallo sobre la arena En sus ojos azules de cielo, muñeca morena de amor tropical En sus ojos azules de sueño, muñeca morena de amor tropical El blanco jazmico, el verde limón, el verde limón, los dos, allá en el jardín Un alumbro con hilos de amor, una ilusión para ti Tierra, tierra, es nuestra noche de amor Tierra, tierra, es nuestra noche de amor Gime tu voz, tiembla tu piel, madera y junco se quiebra Solo por ti vengo a cantar, mi serenata morena Gime tu voz, tiembla tu piel, madera y junco se quiebra Solo por ti vengo a cantar, mi serenata morena Con la música del taquilar y las voces de mimbre parecen decir Con la música del taquilar y las voces de mimbre parecen decir El blanco jazmico, el verde limón, el verde limón, los dos, allá en el jardín Un alumbro con hilos de amor, una ilusión para ti Tierra, tierra, es nuestra noche de amor Tierra, tierra, es nuestra noche de amor Tierra, tierra, es nuestra noche de amor Soy un olvido olvidado Soy un olvido olvidado Y en el río de tu adiós Soy un olvido olvidado La pena que voy penando es pena en pena de un despenado Si te peno por Jujuy, te despeno por los sanos Me despeno por los sanos El duende de tus suspiros me ha regalado esta zamba Y mi pobre corazón Y mi pobre corazón Te llama la suspirada Y mi pobre corazón Te llama la suspirada Morena de los suspiros Ay, jujeñita Y mi pobre corazón Y mi pobre corazón Quiero enamorarla Arroyo de los suspiros Quiero beberme enlacente un trago Soy un sediento de amor Que de amor Que de amor se va secando Que de amor se va secando Que de amor se va secando El duende de tus suspiros Me ha regalado esta zamba Y mi pobre corazón Te llama la suspirada Y mi pobre corazón Te llama la suspirada La suspirada Es la enzitación La suspirada El duende de tus suspiros Que de amor se ve Y mi pobre corazón La suspirada Como le digo al camino que vas a dejarme solo Si a tu amor lo llevo puesto desde que habitas mis ojos Te vas diciendo al olvido que son distintos los rumbos Y yo me quedo llorando al pie de los sueños truncos Al pie de los sueños truncos te dejo mi copla triste Como una estrella dolida que donde vayas te sigue Una llamita encendida me guardo por si regresas Y un corazón que te espera aquí por siempre recuerda Por deshojar los recuerdos toditas vuelven sin querer Promesas muertas lejanas de nuestro ayer Si las partidas dejaran el corazón sin heridas Yo no andaría cantando este dolor noche y día Este dolor noche y día me sigue como una sombra Que calla por tus ausencias y con el vino te nombra Una llamita encendida me guardo por si regresas Y un corazón que te espera aquí por siempre recuerda Ah, 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 ah Corazón herido, deja ya tus penas Que se marchen lejos y no dejen huellas Mira la alegría que la vida encierra Mata tu pasado y dale rienda suelta Y verás entonces el azul intenso Que la tarde pinta en tus alas nuevas Crepa con el viento que llegó el momento Por ti hoy regresa el amor Ven a navegar sin desplegar las venas de tu alma Soy por ti el mar La inmensidad donde no existe el rumbo Ven sin ancla Las gaviotas danzarán para los dos El ayer no puede ser Con su gris anhelo Continuar sembrando horas desteñidas Volverá la lluvia si tú lo decides Arrasando toda la desesperanza Casi nadie queda la calle desierta En cualquier esquina el amor espera Sube hasta la luna que la vida es una Ven a navegar sin desplegar las venas de tu alma Ven a navegar sin desplegar las venas de tu alma Ven sin ancla Las gaviotas danzarán para los dos Danzarán para los dos Danzarán para los dos En la lluvia si tú lo decides Ven a navegar sin desplegar las venas de tu alma Ven a navegar sin desplegar las venas de tu alma Voy juntando con mis manos Los pedazos de esperanza Y los sueños que he perdido caminando Desde niño en este suelo Y primero la barbarie La mentira uniformada Después hubo una guerra absurda Y este modo De saquearnos hasta los huesos Sé que al final de nuestro caso Está la luz Para encontrar La dignidad Con tu voz Y mi voz El trabajo y la paz Volveremos A cantar A cantar A cantar A cantar A cantar A cantar Mauricio ¡Gracias por ver el video! Llegamos por promesas, ilusiones y en el cambio se ha llevado nuestra cultura entre sus ganas. No quisiera despertarme y encontrar amordazados a los pájaros obreros y a las madres. Y solo busca tener consuelo. Sé que al final de nuestro caso está la luz para encontrar la dignidad. Con tu voz y mi voz, el trabajo y la paz volveremos a cantar. Con tu voz y mi voz, el trabajo y la paz volveremos a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Un silbido lejano que se pierde conmigo. Despeinando las nubes y los últimos suspiros. Me sorprende la lluvia cuando me quiero marchar. No es un escupo pero es tarde ya, hoy a tu lado me voy a quedar. Tal vez un beso entre canciones te pueda dar. Desde hace tiempo estoy buscando decirte te quiero. Viviré en mí, amándote. No dejes que me vaya esta vez porque voy a morir. ¡Gracias! ¡Gracias! No podré prometerte doblegar mis instintos. Si tu piel y la luna son mi salto al vacío. Olvide las palabras, por eso estoy de la ansiedad. ¡Gracias! No es una excusa pero es tarde ya, hoy a tu lado me voy a quedar. Tal vez un beso entre canciones te pueda dar. Desde hace tiempo estoy buscando decirte te quiero. Viviré en ti, amándote. No dejes que me vaya esta vez porque voy a morir. Ay, no dejes que me vaya esta vez porque voy a morir. Supongo morir. Una brisa de dolor navegaba En la humedad serena de tus ojos verdes Y llegó la oscuridad desatando La tempestad salvaje de tu amor perdido Quise anclar tus recuerdos por siempre En el muelle que soñamos tantas veces Pero el viento se llevó hasta las gaviotas Y soltamos a volar en cada beso Desperté en las arenas calientes de la soledad Y descanso voy buscando Esa estrella que alumbraba nuestro amor Esa estrella que alumbraba nuestro amor Tras los pasos de la sola se marcharon Como peces las caricias, la pasión Y escondí entre las rocas las promesas El verano que pasó por nuestra piel Quise anclar tus recuerdos por siempre En el muelle que soñamos tantas veces Pero el viento se llevó hasta las gaviotas Que soltamos a volar en cada beso Desperté en las arenas calientes de la soledad Calientes de la soledad Y descanso voy buscando Esa estrella que alumbraba nuestro amor 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 Que les parece señores Ha llegado el carnaval Que les parece señores Ha llegado el carnaval Ya se acabaron las penas Todo es cantar y bailar Ya se acabaron las penas Ya se acabaron las penas Ya se acabaron las penas Todo es cantar y bailar Ven y bailemos chinetas No te me hagas de rogar Que por rogadas no llegan Las viejas hasta el altar Solito, solito, solito Ya me acudí Al diablo, hay diablo Hay de aguantar Meta caja y metacoplas Las ganas la hay de olvidar Ya van tres noches bailando La albaca ya está marchita Si no marchan a las viejas Nos quedamos sin chinitas Ah, ah, ah Denme la caja ya llena Yo soy cantora venido Cuando empiezo a verme solo Cantándole meto al vino Pobrecito el carnaval Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y junto al Trajirando, risa y llanto Si me siguen las muchachas La vieja no pierde el ojo Y yo me hago el distraído Pero me queda el antojo Oh, 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 oh El diablo me dio un consejo Que no lo puedo seguir Búsquenle a la vieja un viejo Así no podrás vivir Pobrecito el carnaval Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Trajirando, risa y llanto Trajirando, risa y llanto Trajirando, risa y llanto La vida le da mal Gracias.